Se impuso María Corina Machado y voy a dar mi lucha para que sea María Corina Machado la próxima diputada de la Asamblea Nacional. Fue designado Iván Simonovic como candidato de consenso en el otro cargo por este circuito y voy a dar todo lo que tenga para que Iván pueda ser electo diputado, lo podamos inscribir y pueda salir libre. Ese es el compromiso que está asumiendo Carlos Vecchio como venezolano y como siempre ha hablado claro y transparente en estos procesos. ¿Van a formalizar quizás la solicitud para que usted sea suplente del comisario Simonovic? Fíjate, en ese aspecto ya voluntad popular, incluso mi persona en particular lo hicimos en el mes de febrero cuando hicimos un planteamiento donde los suplentes de los presos políticos fuesen designados a través del mecanismo de las primarias. Ayer este circuito, los vecinos de este circuito hablaron y hablaron muy claro y se expresaron por las opciones que estaban allí. Nuestra opción obtuvo casi el respaldo de 40 mil electores, cerca del 45% de la votación. Es decir, una cifra importante que considero no debe ser dejada a un lado. Creo que quienes tienen la responsabilidad de armar una unidad ganadora, se tiene que escuchar lo que ha dicho la gente, lo que ha dicho el pueblo. Repito, aquí de lo que se trata es de ganar el 26 de septiembre, de tener los mejores rostros, de tener los rostros legitimados, de tener las personas que han organizado y que se han buscado el trabajo en la gente. Nuestra candidatura ha logrado eso, nuestra candidatura ha logrado el respaldo importante de este circuito y sin duda es una contribución para impulsar lo que es la unidad ganadora el 26 de septiembre y muchas personas han empezado a manejar esta opción de construir.